Como habíamos mencionado previamente, la obesidad conlleva a un riesgo mayor de padecer diabetes, hipertensión, colesterol alto, insuficiencia cardíaca, arritmias, infarto, accidente cerebrovascular y el tratamiento va a estar dirigido a cada patología en particular. El eje fundamental es entender qué es lo que nos ha llevado a que se produzca cada patología y tratar fundamentalmente la causa y no tanto así la consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que terminan con hipertensión, que empiezan a tener colesterol alto o azúcar elevada, el mecanismo por el cual lo llevo a este efecto ha sido fundamentalmente el exceso de tejido graso y en consecuencia de la grasa visceral. Entonces tenemos que concentrarnos y centrarnos en tratamiento debe ir dirigido a la causa. Para eso, como mis colegas irán explicando, cada uno en su especialidad, es fundamental entender y aprender cuál es un estilo de vida saludable, cuál es una alimentación saludable, qué debemos evitar. Y también convener que esto no solo está en manos del paciente, también los médicos tenemos una responsabilidad de hacer llegar el mensaje con el mejor conocimiento científico y las autoridades a su vez facilitando ciertas medidas, como ser algunas que ya existen, como la previsión de tomar el espacio público, los impuestos al tabaco, promoción de ambientes saludables, para realizar caminatas seguras, evitar la propaganda engañosa de los alimentos, generar ambientes saludables en los colegios. O sea, es decir, esto es una responsabilidad de todos, en la cual no hay un solo culpable y no hay un solo responsable. ¡Gracias! ¡Gracias!